El Momo Venegas es un tipo tan a favor de los dueños del campo y tan en contra del peón rural que cuando el gobierno anterior presentó el proyecto del peón rural, que entre otras cosas limitaba el horario porque no tenía horario los peones rurales y le ponía la jornada de 8 horas igual que al resto de los trabajadores. El Momo Venegas cortó las rutas para luchar contra esa ley. Una ley que había implementado Perón hace 60 años, que después tiró abajo la dictadura y que se volvió a poner en curso hace unos pocos años. El Momo Venegas estuvo en contra de esa ley para que tengas una idea. Digo, a ver, para entender lo que hizo, no son los docentes que hacen la carpa itinerante, no, son tipos que entregan a los trabajadores como el Momo Venegas. Mirá, fue tan el desastre que hizo que llegó a tener un 80% de los trabajadores en negro. Por lo tanto, se le retiró el control al sindicato. El Estado le retiró el control. Yo quiero que veas qué pasaba cuando lo manejaba el Momo Venegas y qué pasó luego. Qué descubrió el Estado cuando fue a ver cómo se manejaba ese sindicato. ¿Qué estaba pasando con los peones rurales? Primero veamos la gestión del Momo Venegas. ¿Sí? A ver, ¿hay una placa? Ahí está. 39 millones adeudados de cargas patronales sin reclamo tramitado. Los dueños de los campos no pagaban las cargas patronales y el sindicato no defendía a los peones rurales. Esta es la gestión de Venegas. Inspección tercerizada a una empresa sin denuncia de trabajo infantil ni trata. A ver, se tercerizó la inspección, los sindicatos no entraban a los campos y nunca, 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 mientras el que controló fue el Momo Venegas, hubo una sola denuncia de trabajo infantil ni de trata, ni de trabajo esclavo. Esa fue la gestión del Momo Venegas en el campo. ¿Qué pasó cuando el gobierno anterior le retira el control y va a ver lo que realmente pasa en el campo argentino? La explotación que hay de los grandes dueños de los campos hacia el peón rural. ¿Y con qué se encontró? Miralo. Denunció el Estado 1.400 casos de trata laboral. 1.400 casos de trata laboral. Registró 120.000 trabajadores que estaban en negro y 9.500 empleadores que tenían todo su campo en negro. Eso está...